Un saludo para los gemelos de Tecama, para Reina, Mario y Anthony Un saludo también para el estalón de la unidad Pepsi Un abrazo Si te lo tienes, te das ganas de volver conmigo Si te gusta que tú extrañas, tú no hacíamos ser Te confieso una cosa, esta noche es tan hermosa La verdad que se me ha tocado, el volver a recordar Esas noches de pasión Lástima, nos dejamos sin pensarlo Lástima, surge de recordar lo que tú y yo No fuimos todo, no fuimos nada De las cosas que nos ojos separarán Yo te quiero, tú me extrañas Si nos nota la pasión en nuestras caras Cada vez que nos miramos corazón Nos devoramos con mirada Si te gusta, tienes caras, caras de volver conmigo Si te gusta que tú extrañas, tú no hacíamos ser amor Te confieso una cosa, esta noche es tan hermosa La verdad que se me ha tocado, el volver a recordar Esas noches de pasión Lástima, nos dejamos sin pensarlo Lástima, solo quiere recordar lo que tú y yo No fuimos todo, no fuimos nada De las cosas que nos ojos separarán Yo te quiero, tú me extrañas Si nos nota la pasión en nuestras caras Cada vez que nos miramos corazón Nos devoramos con mirada Nos devoramos con mirada Cada vez que nos miramos corazón Se te nota que tienes ganas ¡Ahora en mi voz no te digas en pleno! ¡Ahora en mi voz no te digas en pleno! ¡Ahora en mi voz no te digas en pleno! ¡Ahora en mi voz no te digas en pleno! ¡Ahora en mi voz no te digas en pleno! ¡Ahora en mi voz no te digas en pleno! Gracias por ver el video.